Música Hola mis amigos adictos a la carpintería, están nuevamente en un video de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna Y hoy te traigo un video muy interesante Porque es algo similar al que hicimos en la semana pasada Hoy vamos a hacer un gabinete de melamina Pero tiene ciertas diferencias importantes Y lo que más te va a gustar es que hoy vamos a empezar el video de atrás pa'lante ¿Y a qué me refiero con esto? Dirás tú Pues que vamos a empezar con lo que solemos hacer al final de nuestro gabinete Que es el arreglar las puertas, el colocarle nuestra bisagra, colocarle el tirador Y hoy quiero enseñarte una plantilla que a mí me ha resultado genial para esto de hacer las perforaciones Para colocar las manejas o los tiradores, como la llamamos en muchos países, a nuestras puertas de gabinete Y se trata de esta que tengo por acá La plantilla Crec para perforar las puertas de nuestros gabinetes Nos va a permitir hacer este proceso bastante rápido y de forma muy eficiente Que de repente lo puedes hacer muy facilito cuando tienes una o dos puertas Pero si vas a utilizar muchísimas puertas porque estás haciendo una serie de muebles Pues te va a venir bien esta herramienta Que en líneas generales nos facilita el proceso de la siguiente manera Lo primero que tenemos que saber es que tenemos estas dos puertas en nuestro gabinete de melamina Y voy a medir o a ubicar la distancia media Ahí tengo una marquita que si te me acercas por acá Vamos a tener en base a esta marca que indica la mitad Voy a prolongar una línea perpendicular hacia arriba Que me indique cuál es la media media de nuestra puerta Y ahí vamos a ver que nuestra plantilla nos permite en esta parte mover estas piecitas Según el ancho del tirador que vayamos a colocar Con estas piezas que tenemos por acá Vamos a ubicar la altura a la que queremos colocarlo Y aquí tenemos una línea, una marca en la que vamos a colocar de esta forma nuestra plantilla Y al saber dónde está la línea media Pues ahí vamos a poder proceder a perforar una vez que fijemos nuestra plantilla Una vez que ensambles tu plantilla Pues es muy fácil el hacer los ajustes según el tirador o maneja que vayas a colocar El primer ajuste que tenemos que saber cuál es Pues el que determina el ancho adecuado O la distancia que necesitamos para perforar nuestra puerta Que la va a determinar el tirador o maneja que estamos utilizando En este caso estoy utilizando uno de 12,8 centímetros Que es la separación entre ambas perforaciones para los tornillos Eso, ¿dónde lo podemos ajustar? Pues en esta parte que ves acá Aquí, por aquí entraría la broca o mecha con la que haremos la perforación Y la distancia, ¿cómo la cambiaríamos? Fíjate que por acá, ojalá se vea en cámara Que tenemos en centímetros los tiradores más comunes Tenemos el de 64 milímetros Y aquí tenemos la marca que indica 128 milímetros Igualmente aquí tenemos algunas medias en pulgadas Que son las más estándar que solemos utilizar Cuando hacemos este tipo de perforaciones para la instalación de los tiradores Y bueno, ¿esto cómo lo cambiaríamos? Pues al voltear nuestra plantilla Movemos o aflojamos esta rosquita Y nos permite, una vez que está afloja, movernos en los diferentes anchos ¿Verdad? Una vez que lo colocamos en el ancho adecuado La apretamos en ambos lados Tenemos que estar siempre conscientes que estemos con la misma medida Porque eso indica que el centro es el verdadero centro del tirador que estamos colocando O como en mi caso, en el que voy a colocar ambas hoy En 12.8 ¿Verdad? O 128 milímetros Nos volteamos por acá Y apretamos esta rosquita Y cuando queda firme Ya estamos listos con la medida adecuada Que coincide con el ancho de nuestra manija Otra distancia importante Que tenemos que tener en cuenta Es la distancia que tenemos desde el borde de la puerta Hacia donde colocaremos el tirador Algo así Tenemos que saber a cuántos centímetros queremos esta distancia ¿Verdad? Y eso lo vamos a cambiar con estos ajustes de acá Que si bien vemos en la parte superior no tenemos una indicación de medida Al voltearla tenemos tanto en pulgadas como en centímetros La indicación de la altura que tendríamos que hacer coincidir con esto Yo como la quiero mover para que esté a 6 centímetros Pues voy a aflojar de este lado, ambos lados Y al voltear voy a buscar que aquí me indique 60 milímetros Veo que si aquí estoy en 55 Y aquí estaría en 65 Pues la mitad son los 60 milímetros o 6 centímetros que yo necesito Una vez que lo estoy colocando en donde me parece adecuado Paso a apretar las rosquitas del otro lado Me fijo que en ambas esté colocado a la misma altura Y ahí aprieto Y ya estoy listo ¿Para qué? Para poder colocar mi plantilla Buscando la línea media que ya tracé Y ahora tope exactamente de tal forma que me quede Desde el borde hacia donde voy a perforar con los 6 centímetros que establecí Pero para usar esta plantilla te tengo que hacer un par de acotaciones bien importantes Fíjate por acá que seguramente en el vídeo anterior Viste que utilicé estas prensas y las voy a utilizar ahorita en un ratico Para hacer las perforaciones para las bisagras de casoletas Y resulta que son excelentes Pero son muy pequeñas para poder utilizarlas correctamente con esta plantilla Así que estas pequeñas no son las correctas Las prensas KREK también vienen en un tamaño más grande Como esta que ya yo tenía por aquí en el taller Por eso no me vas a ir usando una KREK Pero la marca tiene también las adecuadas Que son un poquito más grandes Y vas a ver por qué es necesario que sean más grandes Porque ¿Cómo colocamos nuestra plantilla? Tenemos aquí nuestra puerta con la línea que indica el centro Y ya la ajustamos a la medida que queríamos La vamos a colocar Y otro error frecuente que ves que simplemente Colocan la prensa, hacen la fijación Y proceden a perforar Y resulta que una forma importante Para que no dañemos nuestra melamina Cuando salga la broca al perforar Es utilizar una maderita, una tablita Una pieza de MDF de sacrificio En la parte inferior Una vez que tenemos esa piecita Pues vamos a proceder a colocar nuestra prensa Y una vez que coloques tu prensa Pues puedes apretar Y ya va a estar fija la plantilla Para hacer las perforaciones Es importantísimo como ya te dije Colocar esta piecita debajo Que va a evitar que la melamina se estalle Cuando salga nuestra broca Una vez que hayamos hecho nuestra perforación Pues gracias a haber colocado En la parte de atrás Una maderita O una pieza de sacrificio Pues aquí puedes ver Que queda perfecto Sin que se estalle la melamina Al salir la broca Otro dato muy importante Cuando queremos preparar nuestras puertas Antes de armar el gabinete Es estar muy conscientes De cuáles son las puertas izquierdas Y las derechas A veces no es tan importante Pero miren el desastre que sería En nuestro caso Si lo marcamos mal O si hacemos malas perforaciones Para las bisagras Aquí tenemos dos puertas Que en un principio son iguales Una izquierda y una derecha Y ambas tienen el tirador O la manija en la parte inferior Pero donde van a ir las bisagras En estas puertas En la parte externa Y por dentro ¿Verdad? Por lo que si no nos damos cuenta Y colocamos las dos bisagras De este lado Pues tendríamos dos puertas derechas Y resulta que al voltear Nos quedaría un tirador para arriba Y un tirador para abajo Por eso es importantísimo El que sepamos Cuál es la puerta derecha Cuál es la izquierda Y sabiendo que va a ir En la parte externa De nuestra bisagra Por dentro Hagamos un par de marquitas Un par de X Que habrán visto en muchos videos Que yo antes de hacer la perforación Tengo una marquita con una X Pues para eso Para no confundirme Ponteo la puerta Y hago la marquita De tal manera que sepa que ambas Están indicándome Que están en la parte externa Exterior de mi puerta Las marcas donde voy a hacer Las perforaciones para las bisagras Para colocar las bisagras Voy a utilizar Esta otra plantilla Creo que ya te hice un video Especial de cómo se utiliza Y sus beneficios Que te lo dejo por acá Para que lo dejes más tarde Pero acércate por acá Porque rapidito Lo bueno que es esto Cuando no tenemos Un talabro de banco A mano O cuando estamos ya En la zona de instalación Para esto si vamos a utilizar Nuestras dos prensitas Que son un poco más pequeñas Y no nos hace falta Para nada una madera de sacrificio Porque no vamos a perforar De lado a lado Vamos a entrar por aquí Con nuestra boca tipo Forsmer Y vamos a hacer La perforación adecuada Para colocar las bisagras De calzoleta De 35 milímetros Con esta plantilla Ya aquí tenemos Un tope de profundidad Que va a evitar Que nos traspasemos De lado a lado Y simplemente vamos a colocarla Por acá Y a darle una vueltica Ya queda fija Y lista para entrar Perpendicularmente Haciendo la perforación De nuestra puerta Una vez listo esto Sacamos nuestras prensitas Por acá Y retiramos nuestra plantilla Y por acá está lista Ya la perforación De 35 milímetros Vamos a proceder A hacer la otra Y ya tendríamos lista Nuestra puertica Para instalarle Las dos bisagras De calzoleta rectas Una vez que tenemos Las dos perforaciones Ya estamos listos Para instalar Nuestras bisagras Y tú dirás Domingo Pues muchas gracias Por todos estos consejos Que nos das Que nos permiten hacer Más fácil Los proyectos de carpintería Pues yo también Hoy quiero agradecer A todos los que han entrado ya En patreon.com Slash domingofrere Donde te invito a entrar Y conocer Los diferentes niveles De membresía Con los que obtienes Varios beneficios Pero lo más importante Es que me ayudas A mí A que este canal Siga existiendo Y generando Más tutoriales gratuitos Para los que les gusta Como a ti Aprender carpintería Aquí en YouTube Y ahora Pues YouTube nos permite También que hagas clic En el botón Al lado de la suscripción Que dice Unirme Para que puedas ver Otros tipos de membresía Que YouTube gestiona Y nos permite Que tengamos Cada día más personas Que nos apoyan A que este canal crezca Generando más tutoriales gratuitos Para los que les gusta Aprender carpintería Aquí como tú Mi adicto a la carpintería ¡Suscríbete! 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 Este es un gabinete Simple Es una cajita cuadrada Que podrás haber visto En el video anterior Que te voy a dejar Por aquí la dirección Para que puedas verlo En detalle Cómo ensamblar Un gabinete Muy parecido a este Tenemos simplemente Una cajita cuadrada A la que ahorita Le vamos a poner Sus puertas Pero es importante Que sepas Que yo lo armé Con perforaciones inclinadas Si tú no tienes Esta herramienta Tú puedes armarlo E ingresando Los tornillos Desde la parte Externa O si eres más experto Todavía Pues te puedes aventurar Y armarlo Con tarujos Para que no se vea Ningún tornillo En ningún lado Para finalizar Simplemente tenemos Que colocar Las manillas O tiradores Que se colocan Fácilito En las dos perforaciones Que hicimos Por la parte de atrás Vamos a ingresar Este tipo de tornillo Por acá Y luego vas A colocar Tu tirador O manilla Y te aconsejo Que le des Un poquito De vuelta A un tornillo Y luego busques El segundo tornillo Siempre recordando Que para apretar Los tornillos Vamos a irlos Apretando Un poquito De la derecha Un poquito De la izquierda Para que quede plano Apretamos un poquito Este Y seguimos Con este Y así vamos haciendo Hasta lograr Apretar Totalmente El tirador Espero que Todos los consejos Que te he dado hoy Mientras estamos haciendo Este lindo gabinete Te sea de mucha utilidad Para este O otro proyecto Similar Recuerda que En la caja de descripciones Aquí abajo Te voy a dejar Todos los enlaces Para que puedas Adquirir Cualquiera de las herramientas Que viste En este proyecto Directamente en Amazon Soy Domingo Freire Este es tu canal favorito Carbintería Creativa Moderna Recuerda darle Me gusta Compartir Y comentar Este video Y suscribirte Y por supuesto Revisa las opciones Que te da El botón De unirte a mi canal Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!